¿Cómo andan? Buenos días, una expresión de deseo. Buenos días. Cuéntenos qué ocurrió. Buenos días, bueno. Nos avisan de un incendio estructural, de una casa. Al llegar acá al lugar nos encontramos que es un galpón de 3 metros por 2 aproximadamente. No tenía electricidad, no había nadie, por lo que nos dice policía. Así que bueno, tenía tanto combustible, madera muy seca, así que se consumió en su totalidad. ¿Esto es dependencia de alguna otra vivienda de más arriba o es un lugar que se estaba armando recién ahora? Porque vemos que hay atados de varas de ciprés que están inacomodados. Sí, no sé si tiene algo que ver con la vivienda de arriba o como vos decís, que alguien que estaría armando su casa. Pero no hay nadie, no tiene electricidad, no hay absolutamente nada. ¿Y los vecinos no dicen nada? No lo sé, no lo sé porque nosotros no pedimos, eso corresponde a policía de pedir el tema de la investigación. Nosotros solo venimos a apagar el fuego, a dejar todo bien apagado. ¿Se ven algunos restos de vehículos, algunos respuestos? ¿Podría estar armando quizás algún taller improvisado aquí en el lugar? Sí, capaz, capaz. Mirá, ese tanque de nafta de combustible es peligroso también porque puede llegar a explotar. Habría sido, vamos a hablar en potencial, habría sido intencional supongo porque si no hay electricidad. No lo sé, no lo sé. La verdad que es materia de policía. Nosotros no tenemos idea de cuál fue el motivo de que se prendió fuego. Bueno, no pasó a mayores, lo controlaron rápidamente, no hay ninguna persona lesionada. No hay nadie lesionado, ya dejamos todo bien apagado como para retirarnos a la central por cualquier otro siniestro. Y para evitar cualquier situación de que pueda, porque está rodeado de árboles y algunos chamuscados. Exacto, a pesar de que llovió anoche y estos dos o tres días, la humedad no es tan intensa como en invierno, así que vamos a dejar todo bien apagado como para poder, no se produzca un incendio forestal. Muy bien, amor, muchas gracias. A ustedes, gracias. La palabra del jefe del cuerpo activo del Cuartel de Bomberos Voluntarios del Bolsón, Alejandro Namor, en vivo y en directo dándonos cuenta de este incendio aquí en el eco barrio, en la zona cercana a lo que es la escuela de aquí del barrio. Vemos algunos restos de, por ejemplo, un crique, algunas tapas de llanta de un vehículo, un tanque de combustible de otro, una especie de salamandra. Bueno, no tenía ni luz eléctrica, no vivía nadie, por lo que nos dicen. Entonces habrá que ver. Algunos de los respuestos entendemos que pueden ser de un Fiat 125 que se encuentra aquí en este sector estacionado. Es todo por el momento.